cordial bienvenida a usted que se pueda agregar a través de las redes sociales, estamos ya más que listos para reflexionar juntos, la güera, el callado, y de aquel lado, usted, hermosísima persona, que nos hace el favor de acompañarnos para reflexionar juntos, ¿de qué? De las historias que el día de hoy vamos a compartir con ustedes, donde de pronto nos burlamos, nos burlamos, y ¡zas! Nos cae, por andar de burlones, nos cae algo mal, nos pasa algo mal, y te das cuenta de que no es bueno burlarse, menospreciar a nadie, ¿de eso trata la historia del día de hoy? Jamás, jamás. Así es que quédense con nosotros, si le gusta esta historia, compártala para que más personas se den cuenta de que, pues, no está bueno hacer eso, porque luego a quien creemos más débil, más, más flaco, más feo, más así. Ahora, ahora. Este, luego nos sorprende, ¿eh? La, la vida, o esta persona nos sorprende y nos deja calladitos. Ah, bueno. De eso trata la reflexión el día de hoy. Bienvenidos. Después, ahí en el Facebook. Ahí de Elizabeth, ahí está. Ahí de Elizabeth, gracias por el corazoncito ese bonito que mandas, y también a Carolina, dice, aquí estoy, bonito día, güera, y callado, los quiero mucho, nosotros también, mija, no sabes cuánto. A Francisco también, a Roberto Prado también, saludotes, dice, saludos a Nora, saludos, qué chidas playeras, güeris, mira, allá andamos estrenando el día de hoy. Andamos quemando playeras, este, hay que hacer algo por, por nosotros mismos, mira, diseño especial de Marina. Saludos a Marina. Ah, mira. Que nos hizo estas playeras muy bonitas, por cierto, y además dice, mira, la güera y el callado. Central gráfica. Sainz, dos mil uno. O sea, que andamos juntos desde el dos mil uno, güey. No creas. Desde el dos mil uno. Cambiando juntos y ya estamos en el veinticuatro, güey. Saquen cuentas. Una canción, por favor, dice, me dejaste con locura del, sí, bueno, ¿sabe qué está pidiendo? Saludos, güera, que ya doblito día. A todos desde California. Saludos, María Romero. Saludos, María. Olga, Leticia Vázquez, dice, buen día, par de dos, hola, Olga, Claudia, Estefanía, también, bienvenida. Oye, Camarena Viridiana, dice, hola, güera, y callado, no triste, porque mi ex se consiguió a otra, pero las reflexiones me sirven mucho. Saludos desde Tlajomulco. Mija, no, no lo perdiste, él te perdió a ti. Una persona con un corazoncito bueno, que seguramente siempre estaba ahí para él, y luego a veces los hombres no saben ni lo que quieren, y se van a buscar ahí, ay, teniendo el virote completo, se van a buscar migajas. Sí, la verdad, la verdad, la verdad, que te dejó el güey, mira, la neta, la neta, la neta. La neta. Estaba bien feo el güey, la neta. Ahorita duele, porque seguramente acaba de pasar, pero luego te vas a dar cuenta y vas a decir que, oh, rayos, cómo perdí mi tiempo ahí. Y otro. Por lo pronto, dedícate a hacer cosas bonitas para ti, no para nadie más, ni para estar esperando, ni para buscar a otro, concéntrate en ti, ámate a ti, si quieras, este, un beso, dátelo tú sola, un abrazo, dátelo tú sola. Ya lo decíamos ayer, ¿no? Palabras bonitas, dártelas tú solas, y ya llegará el momento en el que la vida te ponga alguien que sí te merecías por lo pronto. Y la neta, la neta, otro defecto de ese güey, o sea, mal corazón, güey, mala gente, güey, ¿pa qué quieres un güey así a tu lado? Así es. Encuéntrate algo chido, mira, hablan 800 callado. Algo chido, algo bien, paliaso. Tengo varios amigos, buenas gente. Te mandamos un saludo, échale ganas, callado, te va a dar un mensaje que, ay, no manches, se murió Tite. ¿Tite? Sí, y a ti te lo entierran mañana. Ah, bueno, no voy a poder ir porque voy a Mazamitla. Ah, bueno, ya también, ah, esa ya, güey, ya es mi compa Tite de Mazamitla. Saludos. Qué coincidencia, mira, mañana que vamos a Mazamitla, que vamos en pleno velorio de Tite, y a Tite lo entierran mañana allá en Mazamitla. Oye, desde Tonalá, Salvador Méndez, saludotes, gracias por estar con nosotros. Monguis, ya me, ya no me dejaste ver, pero ahí está, saludotes. Monguis, saludos. Y dice, un ejemplo, todos los días de buen humor, gracias, hermosa pareja, dice Francisco, Panchito Mendoza. ¿Qué te digo? Hay que andar de buenas, güey, si no, si nosotros no ponemos una sonrisa en el rostro, güey, tendríamos que. Sí. ¿Qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo le sonreímos? O sea, venimos a levantarles el méndigo ánimo y nosotros todos desanimados. Imagínate nosotros, si no la sonrisa en el rostro, ¿qué vamos a hacer? Al González Frenchis que, pues, ojalá y pronto se le ponga una sonrisa en el rostro. Por favor, cada día nos amargado, mi Frenchis. No, antes. Buenos días, desde Culiacán, a Andy Trevi, saludos, Andy. Saludos. ¿Cómo andas, mi Andy? A los del Café TV, también que están por ahí con nosotros, como siempre, un besote y gracias. Como en la trailer, sí va a ir el trailer mañana. Sí, sí, sí. Una de la mañana tiene que entrar el trailer. Desde hoy ya va agarrando camino. De hecho, ya ahorita creo que iba ya agarrando. Saludos al Santa, que es el el manejador oficial del trailer. Sí, el chido de la película. Bueno, señoras, señores, fin de esta historia, una reflexión cortita, pero bien bonita, para entender que en la vida. Así me dijo mi vieja ayer. Que en la vida no tienes que andar despreciando, o no tienes por qué andar señalando y hablando de, porque la vida te puede sorprender y te puede dejar bien calladito. Escuchemos esta historia, se trata de unas gallinas, varias gallinas. Vivían en un corral, muchas de ellas, unas gordas, casi todas bonitas, así ya panzurroncillas, chulada de gallinas, y otras por el contrario, pues muy flacas, así todas agachaditas, flacas, como la gallina desplumada del. Sin pechuga, pues. Sin pechuga. Y de pronto las gallinas gordas, orgullosas de ser de buena facha, se burlaban siempre de las gallinas flacas. ¿Se las imaginan? Ay, méndiga flaca. Ay, mira yo, mis pechugotas. Y las otras nada más agachadas, pues, tristes, pues, porque la verdad, pues, sí sabían que estaban flaquitas y todo, pero las gallinas gordas aprovechaban todo el tiempo para estarles tirando. Mira nomás, méndigas flacas. Ay, no, son unos esqueletos vivientes. Y les decían de muchas cosas, muertas de hambre, méndigas gallinas desemplumadas y que sabe qué. Y todo le decían, todo le decían. Venenoso. Porque las otras, pues, se sentían bien y eran las gallinas chidas del corral. Y entonces, llega una mañana y el cocinero tenía que preparar algunos platos para el banquete porque se llegaba a la fecha de año nuevo. Se le se le ocurrió que qué podía hacer de plato para sorprender a los comensales. Y entonces pensó en unas gorditas de chicharrón y dijo, ay, no, 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 pensó en un pozo y le dijo, no, 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 pensó. Y dijo, ya sé, ya sé. Se va rumbo al corral y fue al gallinero. Y entonces, ¿qué creen que vio ahí? Ah, dale. De todas las que estaban ahí, su tarea del momento era elegir a las mejores gallinas, a las gallinas más gordas, a las gallinas que más pechuga tuvieran. Sí. Porque era para la cena especial de año nuevo. Entonces, la elección no fue tan difícil debido a que unas luego luego se notaban pechugonas, gordotas, gallinotas. Bien. Y las otras, pues, eran el, ¿cómo se dice? Las gallinas flacas, pues. Desplumadas. Desplumadillas. Entonces, las gordas, las gallinas, esas burlonas, viendo su fatal destino, envidiaron entonces la mejor suerte de sus compañeras gallinas, esqueléticas, flacas, desnutridas, mal hechas, de las cuales tanto se burlaron. Desmachaditas. ¿Por qué quise compartir esta reflexión? Porque como seres humanos no tenemos que despreciar jamás al débil, al flaco, al feo, al, porque quizás tengan mejor suerte que muchos de nosotros. Por eso dice un dicho, la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿sí? No sé si sea cierto o no, pero me refiero. Se aplica. Luego ves a un feo y el guapo todo así, ese güey que va a agarrar y resulta que la vida te sorprende cuando después te topas al feo con una familia bien bonita, con una mujer que lo amó, que está ahí con ella, que le entregó una vida llena de, no de lujos o no de cosas así, sino que de amor. Sincero. Y ves al guapo que anda con una, con otra, porque no he encontrado quién lo quiera en realidad, no nada más por. Por guapo. Por guapo, sino por su interior, por lo como es, como persona. Entonces, que nos deje de elección estas gallinas, que nunca tenemos que menospreciar, burlarnos, herir los sentimientos de alguien más por como esté, por como viva, por como sea su apariencia. Hay que respetar por sobre todas las cosas. Creo que eso es lo que nos hace falta mucho en el mundo, respetar a los unos tanto como a los otros. Para que nos respeten también, callados. Así mero. A respetar, pues, y a no andarse fijando en esas circunstancias físicas que a veces por la naturaleza a nosotros los desnachados nos trajo de ese modo. Saludos a Harrison y a su señora esposa que anda haciendo en la Seba, escuchando la reflexión allá en Morelia, Michoacán, hasta Morelia. Saludos. 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 Te llenas la boca hablando mal.